Hola amigos de Jorge Ramos y su ganga, bienvenidos a la otra cara del fútbol, espero que hayan tenido un gran fin de semana y si no lo tuvieron me importa un bledo, pasaron muchísimas cosas este fin de semana, primero premio Sandrín en Sudamérica para dos grandes equipos para Peñarol en Uruguay que le ganó a Nacional 3 a 2 el clásico de fútbol uruguayo, en realidad Caleta es el único partido que interesa en el fútbol uruguayo justamente cuando juega Peñarol frente a Nacional y también un saludo para mis amigos de Cerro Porteño de Paraguay, campeones del fútbol en ese querido país de Argentina, vos querés hablar de Argentina, Carlito de River, yo de Boca, tarjeta roja para los dos, lo de Boca la verdad me saco el sombrero con la hinchada, una cosa, nunca vi una cosa y lo de River directamente una cosa, perder con Racing ya es una vergüenza, pero bueno en Europa premio Sandrín para el Barcelona que sigue ganando sin el señor Lío Messi y roja para un topo, no, 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 es el topo Gillo, Carlito, un topo que está metido en el equipo de Guardiola, que le dice las cosas a la prensa cuando escucha lo que sucede en el vestuario, lo mismo que sucede en Jorge Ramos y su ganga, que ustedes tienen el topo ahí metido, que es el señor Elmer el polaco, el famoso topo de Jorge Ramos y su ganga, el fútbol que nos va de comer por supuesto, el fútbol mexicano, premio Sandrín para el Toluque, que menos mal que se dio cuenta Carlito que sacó Gitos Mesa hace tiempo y ahora está Cardoso, un entrenador de verdad, y la roja en el mismo, pasó en el mismo juego, un desastre, lo de Cruz Azul, la máquina congelada de la Cruz Azul, realmente un desastre, recuerden hoy, manden ahí fútbol, fútbol americano por ESPN Deportes Radio, un choque espectacular, van a jugar los Foreign Arts de San Francisco frente a los Washington Redskins, sigan participando, y ahora regresamos a Jorge Ramos y su ganga, Go Raiders!